El año inició con un acalorado debate en el Congreso Nacional en el que se buscaba definir si se modificaba o no la Constitución con el fin de lograr habilitar al presidente Medina para que éste pudiese participar en el próximo torneo electoral de cara al 2020. Luego de intensas jornadas de protestas en rechazo de las pretensiones de un bando respaldado por el mandatario y escenificadas por los seguidores del expresidente Fernández, la propuesta de modificación a la carga magna no prosperó. Sin embargo, la jornada de lucha creó gran tensión a lo interno del PLD, que llevó a que el mandatario le negara su apoyo al expresidente y decidiera postular a su más cercano colaborador y entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. En pocos meses, el pupilo del jefe del Estado logró posicionarse por encima de sus compañeros de partidos y precandidatos, muchos de los cuales durante el proceso denunciaron usos de los recursos del Estado y favoritismo en favor de Castillo, quien ganó las elecciones primarias internas del PLD, generando una abertura aún mayor en el ya deteriorado partido de Juan Bosch. El triunfo de Castillo no solo intensificó la crisis en el partido de gobierno, sino que además generó gran incertidumbre y desconfianza por parte de la población en la Junta Central Electoral, ya que a juicio de muchos, el triunfo del Delfín fue creado mediante un fraude electoral. Según los seguidores de Fernández, el fraude fue montado en el nuevo sistema de votos automatizado utilizado por la Junta en el proceso de primarias, sistema que ha sido defendido por el órgano electoral. El proceso donde ha habido mayor nivel de fraude después de 1994 en República Dominicana es este. Nuestros técnicos están viendo que en el código fuente del software se instaló un algoritmo que ha adulterado... ...en el código fuente del Estado, previendo esa situación, era que habíamos insistido de manera reiterada que hubiera un cotejo entre el voto físico y el voto electrónico, como se hace en todas partes del mundo. Sin las manifestaciones se desarrollaron en las afueras del órgano electoral en reclamo de un reconteo, el conteo manual de los votos y posteriormente la impugnación de las elecciones. Sin embargo, la Junta proclamó como ganadora Gonzalo Castillo. Seré el candidato de todo el PLD, pero también seré su próximo presidente de la República. Fernández ha recibido el apoyo de decenas de seguidores quienes se agruparon en el Partido de los Trabajadores Dominicanos para juntos formar el movimiento político La Fuerza del Pueblo, que agrupa unos cinco partidos minoritarios. En virtud de la conformación del nuevo bloque del Partido Fuerza del Pueblo, que surge a raíz de la división de nuestro anterior partido, el reglamento de la Cámara de Diputados dispone de una reubicación del nuevo bloque a lo interno del hemiciclo de la Cámara de Diputados. En esta oportunidad lo que se está es formalizando esa reubicación y este es el lugar justamente que hemos decidido y que hemos coordinado aquí en la Cámara de Diputados para nosotros tener nuestra curule y seguir representando al pueblo dominicano y desde luego a nuestro partido Fuerza del Pueblo. Esta alianza ha mantenido un constante bombardeo a la Junta Central para que el órgano se abstenga de utilizar el voto automatizado en el próximo torneo electoral sin antes realizar una auditoría forense a los equipos, ya que según los demandantes estos pueden ser utilizados para favorecer un candidato en particular. Ahora, ¿por qué le es vinculante esa decisión a la Junta Central Electoral? La auditoría aún no ha sido posible ya que los partidos han condicionado a la Junta sobre el tipo de empresas y a cuáles equipos deben realizarse en el estudio. Esta situación mantiene un tranque en el órgano electoral quienes desde ya han asegurado que no hay tiempo para auditar, pero que además los equipos cuentan con amplios estándares de calidad y serán utilizados en las elecciones de febrero con la modalidad de que se incluirá el conteo manual de los votos y la utilización de huellas dactilares. Quizás uno de los mejores instrumentos para evaluar lo que ha sido el papel de la Junta Central Electoral en este año es nuestro informe de observación electoral. Este informe indica sobre las debilidades todavía manifiestas en el proceso de organización y en los procedimientos electorales. Pero además de eso, debemos agregar, y esto en sí en abono, al trabajo que ha realizado la Junta Central Electoral, definitivamente es que hay avances, hay avances en otros aspectos, que eso debemos de reconocerlo. Prueba de fuego es lo que le espera la Junta en los próximos días, ya que se mantiene en el ojo del huracán y debe preparar un proceso electoral en tan solo dos meses. Maxi Manzueta les informó.